¡Suscríbete al canal! Puedes matar a cualquier tipo de lagartija o lagartijo que ande campeándonos alrededor y aquí jugando con mi amigo Cosmo, un saludo para él, para Cosmo, me invitó a esa partida y bueno, esa partida ya la tenía y quería que la vieran, realmente es una forma en la que nosotros podemos adquirir puntos, lo que me doy cuenta es de que podemos adquirir rápidamente puntos, obviamente puedes ometer tu radio, me imagino de kills o simplemente divertirte aquí como yo, divertirte matando porque obviamente Y lo que más vas a hacer aquí y lo que más yo recomiendo es de que no recoja los paquetes, que simplemente esperes y esperes a que caiga una rica y deliciosa presa a tus redes y obviamente los mates Y de vez en cuando agarras un paquetito Poety Trinity de Troll para poder ver que es lo que pasa Recuerden que simplemente es una tipo de partida en la que tienes que ir recogiendo los paquetes, obviamente al ir hacia Red Fire, la luz roja que está ahí de humo Y simplemente agacharte, esperar una cuanta perra y muere perra, que rico, más 50 puntos y seguir apuntando, más Y esperar, y esperar, y apuntar, y esperar, y apuntar, y matar, es lo único que debes de hacer O si te cansas, simplemente saca lo que es tu coeta Trinity, Rockaboox, y matas a unos cuantas perras ahí, mate como a 5 o como 10 mil cabrones ahí campeando No lo sé, pero el chiste es, ¿de qué? ¿De que te diviertes? ¿Te diviertes? Y simplemente pues mostrando este video porque realmente aquí ando de Troll Camper Porque es muy divertido ver a todas las personas que van por el paquete desesperadamente Y simplemente lo que haces es, exactamente, matarlas y divertirte, reírte de ellos porque no pueden recoger su paquete Y simplemente hacen su mejor esfuerzo, pero no es suficiente Muere perra y venganza a ti también, da buah, mierd, me mataron Pero bueno chicos, gracias por ver este video, recuerden que simplemente, pom pom, esperar a los venados y matatatatatatacarlos Rojo demon for the win, rojo demon for the win, simplemente esperar y matar, hasta la vista, perras Miller Gracias por ver el video